Somos CD Pro, la tienda de fútbol americano. Pues, qué más que un escenario como tú lo estás planteando, para un encuentro así, de una calidad de equipo como el que es Águilas Blancas, como el que somos nosotros. La gente lo espera, un buen encuentro, los dos equipos vamos a dar todo en el campo y a trabajar en la semana para conseguir un mismo resultado como el de esta semana. Gracias.